Foto A.P. Jennifer López O.R.G.X.M.I.T.L.Y.M.102 U.S. Singer and Actress Jennifer López Waves 2 Fans in Lima Perú Shatterday D.E.C.T.R.S. 2011 López y Sin Perú 2 Records Some Episodes of Her Reality Show A. Associated Press A.P. Copyright C. 1998 Hewlett-Packard Company Los días libres para Jennifer López Deben ser muy pocos ya que en la actualidad se encuentra en medio de su Durante este fin de semana, la también actriz compartió a través de Instagram historias tiernas imágenes de la divertida tarde en la piscina que pasó junto a sus mellizos de 10 años, M.I. Maximilliam, fruto de su matrimonio con Mark Anthony. A juzgar por las fotografías, J.L.O. disfrutó al máximo de la compañía de sus dos pequeños ya que pudimos ver a ver a Max en sus brazos quien parece estar muy cómodo con los cariños de su madre, yo y mi hermoso niño, escribió la artista. 3 Jennifer López junto a su hijo Max, Instagram stories arroba yo por otro lado, compartió también un vídeo la vemos junto a la pequeña M, en donde ambas sonriendo y disfrutando del día soleado, lo que demuestra que entre madre e hija existe una complicidad y sólida relación, aquí el vídeo sonriendo junto a su pequeña. En la actualidad, la diva del Bronx se encuentra en un momento cumbre en su carrera y vida personal, ya que sus últimos temas musicales como «El anillo» y «Dinero» han resultado ser todo un éxito. Aunado a ello, la relación que lleva con Alex Rodríguez parece estar de lo más estable e incluso hemos visto a sus respectivos hijos conviviendo en armonía, ¡Viva la familia! Jennifer López Piscina Descanso y José M y Maximilian Bikini Fin de semana Dinero El Anillo